Arrancan los competidores, la partida es muy pareja en la última competencia de la tarde, salta rápidamente el 8, follow FIFA, steady Jamaican por el centro de la pista, tratar de buscar el primer lugar, en el tercero se acomoda Tick Sheet, en el cuarto está el Empire Early Delight, luego trata de movilizarse por el centro, está Sheet Apollo, luego trata de moverse por la baranda Karen Skauff, en el antepenúltimo viene apareciendo Resident junto al número 5, Liddy Ball, y el 9, Get Into Me Sheet, está en la última colocación, domina Jamaican, 22-12, el parcial para los primeros 400 metros, presiona follow FIFA, en el tercero Early Delight, en el cuarto por la parte externa está Sheet Apollo, en el quinto Tick Sheet, en el sexto mejora Karen Skauff por el centro de la pista, luego lo hace el caballo Resident, en el penúltimo, Liddy Ball, y continúa Get Into Me Sheet, en la última colocación, se defiende Jamaican, allá viene Early Delight, Sheet Apollo también lo hace por la parte externa, desde el fondo Tick Sheet trata de buscar un pase, y Resident mejora bastante por el centro, junto al Empire Karen Skauff, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reef, parpasó a la punta, el Empire Star Sheet Apollo, ataca al Empire Karen Skauff, y Resident peligroso por la parte externa de la cancha, Resident contra Star Sheet Apollo, que se defiende, domina Star Sheet Apollo, Resident está al pescua y sigue insistiendo, Star Sheet Apollo está en punta, Resident para el segundo, con Star Sheet Apollo, primero con el Reyes, segundo Resident, tercero Karen Skauff, cuarto para Tick Sheet.